hola chicos y chicas como estáis que bien que bien que bien nuevo vídeo estoy aquí con mi cafelillo y tengo insomnio porque puse al papa y me hablo y qué cojono es eso de un hombre me dijo que hicieron vídeo que no estoy a las 7 niñas y sabéis que le dije niñas yo no las tengo me compran la ropa para una chavala llamada ana y además yo tengo la niña del papá y sí el brazalete quiero ponerse niña mismo y parece que ya tengo algo en aquel y es que me dijeron que como no fuese como tengo que ser y super vegano brástica que me daban por fe a total y continua y es que tenía la del sueño a las 9 de la noche y no paré y ya son las 3 menos cuarto mi madre salió de una teleserie no sé qué canal pero yo a cuatro horas viendo capítulo tras capítulo una miniserie hay ese día se caída bastante chicos es que me causó tanta gracia imaginando la papoliña y una vez su tablet me hizo tanta gracia que me dio la risa y me curé de la depresión y se le dio muy boludo y me dijo voy tan franco con tu padre en vez de tomar el café y mi padre también se me volvió boludo y también me hizo mucha gracia me volvió de pelotura o sea dijo me cago en la puta serie de esta no me ha acabado me voy para la cama yo se ha acabado la fiesta y se tomó unas pasillas de dormir y sigue viendo la miniserie le encanta y se ríe y se está riendo y mi padre tiene un papá niño muy serio mi papá es muy serio y se vio una foto de fondo de facebook y se gustó y le dije que sale súper largo mi papá se quedó así y me dio a su hijo no sé, no sé bueno chicos pues estamos aquí y os preguntaréis para qué y me preguntarán para qué la subida del vídeo en la nueva versión beta y es que no coge el dermo de baño para piel normal y cabello y no lo sabía es de aloe vera mirad lo pone aquí aloe vera el aroma es que es digamos totalmente jabonoso no parece aloe vera yo no sé cómo huele el aloe vera pero tengo tenido cremas aloe vera que olían fenomenal fenomenal pero con eso no he comprado es que apretando así para que salga el aroma sabe como el aroma así como ácido amanto ácido en la piel y ya sabéis que el ph de la piel es neutro 5.5 y ácido no lo sé pues debe ser para despertar o no he querido mancharme la piel o hacerme daño ¿verdad? es que mi papá es muy mayor y no pregunto lo que llevaba el gel y qué lleva ese gel qué lleva ese gel a ver qué pone por detrás dermatológicamente testado el ph neutro para la piel vierta en mano o esponja añade agua aplique sobre piel mojada y aclare con agua voy a ingerir mantenerse fuera el alcance de los niños pero es que huele ácido esto no lo sé no lo sé pero debe ser súper detergente porque huele algo así como explicaros muy limpiante muy lo voy a usar una vez a la semana nada más tengo el gel de vainilla de de berracher que es fabiño y es de frutas porque esto es de aloe vera y el que yo solía comprar era de hermoso frutal y es que esto parece masculino para tíos guarros será para eso para tíos guarros con mucho bello que se dan cada 100 años para mi piel no lo sé pero aquí queda un euro creo que voy a pedirle el tiquete a mi padre para deciros el precio de las cosas chicos no sé qué lleva eso pero sí que lo entró el precio 0.35 céntimos con el gel dermo 1.35 céntimos con lo cual debe ser un súper detergente y como yo sin lavarme desde el lunes a la mañana me parece y por partes ayer yo no me duché por ejemplo ni me lavé porque tenía sufrimiento fetal ya os contaré ya os contaré pero lo voy a hacer rápido para que sea ameno y para que no ocupe tanto espacio el vídeo pues resulta que pensé que me había quedado embarazada del Espíritu Santo y resulta que tenía sufrimiento fetal y debe ser unos clams que tengo la zona genital para comprender a las embarazadas y tener molestias como ellas y ya sé por qué limpieza de la raza ves un asesino que puede hacerte daño a tu hijo y te dan ganas de matarlo hija si no se asesina tan bien entiendes o sea que hay que aguantar mucho mucho te hacen un feo y tienes que aguantar mucho mucho o hacer otro feo y yo os digo o sea notaba molestias en el útero me tomé un aumento a poleo me empecé a notar molestias que el aumento a poleo al fin y al cabo se me infusió y pone bien del vientre y empezó todo con el aumento a poleo y vengo de hacerme efecto medio melón y que más Mariby medio melón un aguacate y creo que nada más medio melón y un aguacate pues a todo esto me puse en contacto con mi medio por messenger le comenté todo con todo lujo de detalles y le dije que quería un hijo de un indio que no puedo decir el nombre por si le parece mal un hijo de Hugh Grant que fuera un cativo un cativo esos farrucos como son los gallegos y los ferrolanos hay dos veces que se produce a un secuestro que no lo quieran porque en el futuro puede ser una excelente persona y que hay otro hijo de JM JV DL tampoco puedo decir el nombre con lo cual ya me dio la seguridad absoluta de que no estoy embarazada toquemos madera que no sea por el Espíritu Santo por eso cambió la portada la portada de fondo de Facebook por si alguien pensaba algo raro porque eché barriguita de tres meses y empezó a notar molestias no sé chicos creo que maquillada me veo mejor casi hago menos gestos pero bueno vamos a olvidarnos y pues nada eso que has empezado a meter un jabón por el útero y que me infectaron un ovario y que me dieron el otro yo voy a pedirle una ayuda a una amiga mía que tiene dos hermanas gemelas un hermano mayor guapísimo un hermano mayor guapísima unos padres estupendos y le voy a pedirle una ayuda para quedarme preña de que nadie me de piedras ni hierbas abortivas ni cajas abortivos ni nadie de hecho este vídeo es suerte para que no suceda eso porque realmente me quiero quedar embarazada me dijeron que jugular me está llenando tarritos y tarritos y estos hijos están llenando tarritos y tarritos o sea empezar a cuidar a los hijos yo y no casarme yo estoy aquí en casa con mis padres y si los padres quieren algo con el niño si es que tengo suerte y me va bien pues mejor como veis no apliqué ni el rime llevo se maquilla tres días solo apliqué algo un poco ayer creo que hay shadow y el rime ya no la aplico me dijo el papá que saliera como Dios me trajo al mundo y no es así que de dono de labios a bici y de ojos a bici y de pecho a bici y es que era el sueño de bici tener mis ojos mis labios y mi pecho yo no tengo más que es mío pero yo no lo tengo tanto en fin seguimos chicos eso se hace muy largo a continuación reponer el jamón de tocador rosa hidratante del iplus que huele fenomenal yo lo uso solo para las manos mmm que rico es este si que huele bien ahora no se si lucharme con el a ver que pone por detrás jabón vegetal preparado con el tradicional de cocción en caldera la nota delicada y florida de la rosa respeta el equilibrio natural de la piel manteniendo la suave e hidratada producto fabricado de forma tradicional con ingredientes de primera calidad por eso se le puse un papel reciclado y bien bonito además que bien huele la pastilla es normal esa la rosa rezagular viene con con este cartón que endurece la tapa para que no se rompa y aquí pone sapone naturale de acotera en caldera es así de grande mi mano es grande y mira así que grande es y lo voy a poner en su sitio ahora mismo ese es super tal es hidratante y si puedes aplicar la crema como siempre pero te queda la mano no tan seca no tan seca no tan seca esa sequedad que quiere dotar mucha gente pues las aguas bien 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 y las secas bien 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 y de todas formas eeeh hombre hidratante si es hidratante pero quiero decir esa sequedad no la utilice todavía la voy a emplear ahora la voy a probar ahora la voy a probar enseguida vengo pero si chicos se siente es hidratante es hidratante y huele fenomenal con lo cual los que necesité sentirse que haza de contados limpios lo siento mucho y de todas formas yo se lo he hecho la cremita que ya buscaré por ahí a continuación huérese al jabón el jabón de tocador rosa y también lo hay en termal y no le fijé más porque fue mi padre a comprar que yo me encuentro de rafa y sos mal pensando que estaba embarazada tengo dinero para ir mañana a la farmacia por el predictor o sea a ver si se tiene de rosa el predictor como decía este cantante Sergio Dalma el predictor se tiene de rosa una mañana y yo soy fatal cantando canto fatal no 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 es mucho caso el canto fatal pero el predictor se tiene de rosa en el cuarto de baño me voy a comprar el predictor a ver que tengo a continuación voy al París le chateen a cajú castaño caoba castaño a cajú retoca raíces spray instantáneo lo conseguí otra vez chicas es que yo os digo no me duele al tinte no me duele al tinte tengo que hacerlo una vez a la semana perdón una vez al mes cada semana me hago un dinerito y no me llega no me lo puedo permitir el tinte a no ser que valga 5 euros o 6 y lo hago yo en casa y no sé ni como viene el que tengo todavía aquí que todavía está ahí tío me dijeron que van a dejar el cabello rojo bueno pues nada chicas eso L'Oreal Magic Retouch creo que hay en castaño oscuro en caoba en rubio y en moreno 4 4 4 tonos trabajan de momento y son los que hay porque violín como decía mi primo que abortaba a mi prima como fuera mala mascarilla pelín de carbón por cierto tengo que matizar que el carbón si una persona tiene coma etílico no puede ingerir la mascarilla por supuesto o sea el carbón activado y para la lejía y la rebugitación con un con un a ver si no va a salir no voy a pensar que no me sale ese es un chisme que se mete como una palanca que nadie quiere conocer el nombre porque es súper desagradable con lo cual voy a decir catéter aunque no se llame catéter que se llama de otra forma quiero que ya me llevan la carne de la cabeza o me he chapado cabeza frontal que mira que no sabe como se llama no sé si buscarlo es que nadie lo quiere saber pero es súper desagradable y quiero que os asustéis para que no tengáis coma etílico nunca ni os paséis bebiendo pero te vacían el estómago rebugitando todo el contenido asterico y o echas la pota o te puedes quedar comatoso si no cenaste con lo cual si salís de marcha cenad bien y controlado bueno pues el jabón rosa costó 0,85 muy bien si es un precio y el mayor de atrás 5,95 muy bien si es un precio y a continuación y también si es un precio los labiales el número 1 y el número 7 de cremosa que vamos a ver ahora mismo el número 7 se ve perfectamente como es y el número 1 nunca lo probará que ve como es ay que bien niños es como si quería comprar de Iberrocher de Le Grand Rose Elixir algo así un tono rosa como coral o sea no donde la agita como otro coral sino como frambuesa rosinha pálido si 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 o sea que me seguís en el mercado de sabes mis pensamientos o fue mi amiga fue mi amiga porque me daba crédito a lo que decía de religión gracias a su amiga curriña discúlpame por lo que dije perdóname creo que estaban dividiendo porque nos llevábamos muy bien o sea no sé que me ves debe ser por youtuber pero yo te veo súper cariño si ya súper niña conmigo y no soy lesbiana lo siento y estás casada ni tampoco eres lesbiana chicos es que dije que no iba por Iberrocher si estaba la jefa Elma y me porté muy mal es mi curriña es mi niña sabe llevar un negocio es muy elgaducha y es muy fortucha y puede con todo que tiene hijos tiene hijos a los que recomer no quiero sacar de comer a Iberrocher pero cuando ir a hacer la compra de navidad es como estoy ahorrando yo para ir nos vemos cariño ese día si asusté como esa crema que me dejase como un modo de prueba que voy a aplicar ahora me pasé es que si me aplico la crema pues chicos fue todo lo que me ocurrió y los 20 minutos sí que ya es ya acabó aquí el vídeo pues todo lo que me pasó y eso se os enseñe el 07 ya sabéis como es que ya lo tenéis visto que eso es un rú es muy rú es muy rú el 06 es totalmente rojo 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 como medio naranjado y el 07 bueno pues está bien lo voy a abrir para que lo veáis tiene aquí un precito de garantía cremosa muy bien siempre si os voy a vender cremosa está bien pues nada que queremos son unas balas de labios que son muy intuosas y si como barra de labios normal y no mate con el tiempo se va borrando y no sé si no que aplique creo que el púrpul de y también se va con el tiempo es esa barriña parece medio granate pues me aplique el púrpul que es un pésil de y barracher y no lo lo he sacado de encima con lo cual tengo que hacer limpieza es que yo limpiezo de muchas formas la casinha la cocina los baños los suelos dentro de la casa pasar el polvo hacer camas y todo eso lo va renovando y lo va poniendo bien por dentro porque son cosas y trabajos que realizo todos los días yo no tengo un día específico de limpieza general que me entraban a dormir en cama y si no era una cama de mi abuela siempre tenía en esa habitación a verla tened y fumarse un pito tío flipa y después a meterse conmigo en cama a darme calor y sudar y sudar y sudar yo de noche hacerme no sé qué que no sé nunca lo que van a hacer ni que loco entra o que loca entra y como digo siempre no es con el consentimiento de mis padres en absoluto para nada es con el consentimiento de mis padres pues precio total de la compra 1715 efectivo 20 evolución 285 chicas voy a jugar un pito con vosotros y el pito es el siguiente casi viene a mi novio desde Barcelona para tocarme la barrigolinha y la conchiña puesto que tenía sufrimiento fatal imaginaos que el cabecilla me quedó me dieron al ginecólogo a ver por qué es el sufrimiento cordón si es por afogamiento de cordón o sea si tienen molestias y tienen sensaciones sin vivir y malestar y y tal que no se debe de dar es que yo no yo no hablé con mi madre no sé nada mi madre no me contó nada pues si hay sufrimiento fetal es porque hay anoxia o sea no le llega el oxígeno y entonces pues hay que ir al ginecólogo de urgencias las molestias no van para tanto me acaricé un poco la barrigolinha se me fueron me acaricé la barrigolinha y parece que se me va el dolor y es que nada una niña que le cedió voz a otra se ponía un número infectado y el otro un clam y si frotaba la barrigolinha como si fuera un buda o no sé qué o una embarazadinha que el otro se encuentra bien en el estado de bienestar y si me encuentro en el estado de bienestar con el sufrimiento fetal si me froto la barrigolinha o si me la masajeo un poquillo como estoy haciendo ahora no sufro ya más y es que yo os digo o sea eran sin vivir y casi bien a mí no había tocado una concha ni a tocar una barrigolinha de hecho se hachizados se ponen clamps también en la zona en la parte genital y también tiene sufrimiento fetal chicos pero se quedan dormidas mirad es que se llama cosa tan bonita en la que ha ido todo con el gel que es de esto es de cordón de cordón de ancla con un lacito aquí que le puso que le puso así que se quita así y es de cartón la perfumería la perfumería de cartón con un cordón de ancla y un lacito ya se ha pedido y se ha pedido en la bolsa por 20 euros sí y por menos no creo me parece que no pues niño estoy de tanto sueño tanto sueño tanto sueño tanto sueño que no sé si el papá fue súper boludo y me encantó súper niña y me encantó que fuera ese es el papa y ese que más vale y dice que genial que lo pasa genial y que se le ve súper tartamudeo súper fatal que no deja ni fumar ni beber café al pobre y así lo van a matar a pocos pobrecito no me digan que no es el papa bien y que es un papa buen niño y puede con todo y puede con todo ah y vale para el papa que me entusiasmó chicos si a mí no recuerdo exactamente pero el ph6 el digamos neutro y 5.5 es neutro pero la piel es ácida tiene un manto ácido contra los gérmenes y eso es ácido y por otro lado aumentando el ph7 el ph8 el ph9 es ph básico y eso significa dormirse mientras que ácido es despertar mira también nos viene el ph el ph también nos viene el maillotas de L'Oreal eso es un spray le voy a quitar el precinto que es otra pegata que lo abres y no aparece ese pitorrito hay que agitar y a pulverizaciones con la raíz te va a quedar tu color y eso es para que las peluqueras las peluqueras no se maten no se maten que tienen pasos de cliente hay muchas se levantan a las 5 de la mañana para que la chavala sea a las 8 en el trabajo y varias y varias así a 5 euros cada día o 10 euros cada día por lo menos aquí en Ferrol aquí en Ferrol se vende muy bien por eso porque las chavales que se maquillan de pelo van perfectas y trae maquilladas de peluquera en su domicilio y por eso esto no tiene salida aquí y se vende aquí porque hacen el tinte y hacen el tinte y hacen un tinte tratante pero esto quiero decir que la cobertura es otra de las canas dio hasta el primer champú y pues no sé hay que ensuciar el cabrio y la gente no quiere hay gente que quiere lavar el cabrio todos los días y yo lo tengo que lavar una vez a la semana y el anterior me lo gastaron como siempre una vez a la semana lavo el pelo los domingos que sale agua jabonosa y santa y pues se lo toca lavar la semana no he volado todos los días se lo tocan echar todos los días se estropea el cabello que lo protege el spray le toca raíces instantáneo cobertura temporal de las canas dura hasta el primer champú cobertura perfecta y preciosa de las raíces y canas al instante se funde en segundos cuando el cabello se cae rápido no permanente yo sería para cabellos caoba pues aquí tenéis la gente suena hacer el títer porque todo el mundo tiene dinero pero el problema que tengo yo es que me hacen tie-dice o sea lavo el cabello en mi ducha y me parece todo blanco no sé por qué y además no me sigo trabajando bien no sé qué me sucede chicas pues os quiero decir que últimamente me levanto mal y lo que a Candela le puse genial 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 ya la soporto ya la aguanto ya no me hace daño dijo que me chaparan todo dijo que me mataran de todo dijeron que me fundiesen que me matasen que me aplastasen que me tiraran con todo y fui capaz de hacer el vídeo y siempre con el consentimiento del papa que es el que va a ayudar que le voy a rezar y es el que me está ayudando que si no es así como me quedé ayer que cambié la miniatura la fotografía del vídeo y dice mi madre que quiere que salga el vídeo y que se escuche todo 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 como era ella mirad chicos me chaparon hasta los labios y me están haciendo algo en el vuelo de la quilla y no sé si son los pendientes o qué es los pendientes me costaron un euro junto con los dorados y no me parece un dorado tengo que limpiar por la habitación no me dejan ser feliz no me dejan ser tan marchosa ni tan tal dice que me vino Tessy y que se quedó blaca como la cera no lo sé es que yo sé quién es Tessy ni de quién habla Candela pero es todo Candela qué puñetera qué ridícula no me dejan hacer mis cosas es que la echaron de casa porque con ella su madre tenía molestias fetales que tuvo un niño y es una no mother esta candela yo quiero tener hijiños y así coincide drogas y parece lo más imposible eso sencillamente esa candelita no está bien de la cabeza y dice que le copie toda la de Dirty Closet pero no tiene nada que ver una monja carmenita descalza con la de Dirty Closet que fue bailar y se pintaba el pelo de rosa y lo llevaba escaso y lo cebó y se puso más pija le copió un montón de cosas ahora saca las colecciones cápsula de H&M y yo es que necesito una lucha rápida ahora chicos aquí pone que te ponen un IVA del 21% cuota 2.98 o sea precio de lujo y no te la parte derecha de la cara y no en la izquierda chicos que cosa tan extraña por cierto en cuanto al púrpura de Ibrarcher estoy fijando que aguanta el tabaco y el café y esas barriñas de cremosa también las barriñas de cremosa también aguantan el tabaco y el café una comida no según como comas si comes con los dientes sí si comes con los labios no yo voy a hacer swatches a ver como queda y que se sea esto da vueltas ah le va al revés ese casi no se ve pero es con crema rosita crema y ese es el cremosa 7 y ese cremosa 1 son los cremosa 7 y los cremosa 1 bueno chicos y nada más este es el final del vídeo lo siento bikini os voy a dar unas cosillas y tranquila Erma que no me pierdes como clienta que gastaste mucho parne y pasta en mí y es una que no te hable que eres tan guapa que me dejas boca abierta además tienes otras cosas bonitas y eres la jefa y eres tan humilde si te hable tan cristiana yo me quedo aquí abierta te quiero mucho hasta te tenía algo de deseo o sea le ha hecho un bikini en los labios te imaginas tu marido que bueno lo digo ahora pero no no tengo que ser muy tímida bueno chicos me he cerrado la nicona francesa con otros dibujos diferentes y con uñas diferentes y con cuadros diferentes pero mañana no ahora y lo puse bien él me apretó un poquillo nada más gracias Elma y tienes un hombre precioso y tienes una tienda ideal y está todo bien colocadito muy bien limpito y es un barrenito y todo pegadito y todo genial y me encantaría hacer algún tratamiento a ver si puedo y ya te digo para el mes que para la semana que viene ahorro y hago la compra de navidades bueno chicos ya va mi niño afuera y yo con mi camisón me voy a comprar otro mañana o cuando vengan que espero que la Maite no me jorube el vídeo y dice que es de la tele la tía que aparece por encima del vídeo que nunca sé si va a ser buen niño o no pero ahora que viene las navidades y las brujas en fin es que yo bueno no sé no sé estarán todas trabajando parece que trajo una nueva raza y se pusieron a trabajar todos sí chicos así que se simila de por aquí se aparece la palabra colágeno palmitato citric acid ácido cítrico ácido cítrico salitaminace perfume ácido láctico coco glucoside aloe barbadensis leaf juice glicerina glicerina agua sodio lorazosulfato betaine coca amido propil betaine yo sé es el ideal eh no sé como el olor no queda así mucho tiempo en la piel parece ok ¿verdad? con mi vitamina C de colágeno y de limón y bye besos chao gracias a Dios pues no tiene los dos desotorgados peace b chau f Gracias.